Distinguidos representantes de los medios de comunicación, cuerpo diplomático, colegas de Naciones Unidas, estudiantes universitarios, amigos y amigas. Nos hemos reunido aquí hoy con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una ocasión importante para reflexionar y hablar sobre el siempre cambiante papel de los medios de comunicación en nuestras sociedades. Gracias. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo e interés en este evento que se celebra en todo el mundo bajo los auspicios de la UNESCO por vigésima primera ocasión. UNESCO, tal como lo consagra nuestra Constitución, promueve la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen. Es el único organismo especializado de las Naciones Unidas con un mandato otorgado por los Estados miembros de defender y promover la libertad de expresión como un derecho humano básico. Fomenta la independencia de los medios y el pluralismo como requisitos previos y principal factor en la democratización a través de las herramientas que UNESCO provee, como son cursos de formación, servicios de asesoramiento en materia de legislación de medios y sensibilización en los tomadores de decisiones. La UNESCO celebra cada 3 de mayo, y como comentaba antes, esta es la vigésima primera ocasión que lo hacemos. Veintiún años después seguimos promoviendo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sin embargo, en este 2014 hay, por supuesto, un nuevo horizonte que se está desarrollando. Estamos en la etapa final de la definición de la Agenda de Desarrollo post-2015. La segunda ronda de consultas nacionales se está verificando y se realizará también en Costa Rica. En la mayoría de los países de la región, los nuevos gobiernos están en un proceso de formular un programa de comunicación y también programas de desarrollo para los medios de comunicación en sus territorios. Al final del día de hoy, ustedes, participantes, formularán recomendaciones sobre las condiciones que deben ser creadas para que los medios y los periodistas puedan comprometerse con la Agenda de Desarrollo post-2015. Como se menciona en el mensaje de Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, y de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, y leo textualmente, el periodismo ofrece una base para el debate informado sobre una gran variedad de temas de desarrollo, problemas ambientales, avances científicos, igualdad de género, participación de jóvenes, consolidación de la paz. Solo puede haber un buen gobierno cuando los periodistas tienen libertad para examinar, escrutar y criticar las políticas y las actuaciones. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, UNESCO insta a todos los Estados, las sociedades y los individuos a defender activamente las libertades de expresión y de prensa como derechos fundamentales y contribuciones decisivas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la promoción de la Agenda para el Desarrollo después de 2015. Doy las gracias a las organizaciones que con entusiasmo se asociaron a las celebraciones del Día de la Libertad de Prensa en Centroamérica, en particular a la Embajada de los Países Bajos, y a las organizaciones no gubernamentales Voces Nuestras, a los programas Acceso, la Universidad de Costa Rica, el Canal UCR, los programas Proledi, Onda UNED, a los colegios de periodistas de Costa Rica y a muchos otros asociados. Agradecemos a todas las personas que han venido de los otros países de América Central y a quienes van a contribuir con nosotros en la moderación de las mesas redondas que seguirán en el programa de este día. Hemos identificado tres puntos cruciales para afirmar la libertad de expresión en esta región, en Centroamérica, con relación a la Agenda post-2015. Uno de ellos es el papel de los medios comunitarios. El otro, la formación y finalmente el tercero, la seguridad de los periodistas. Todos ellos, verán también, pueden ser temas transversales. Libres de interferencias políticas o comerciales, los medios comunitarios son barómetros de la participación ciudadana. Incluir disposiciones de radio comunitarias en las legislaciones es dar voz a los sin voz. La buena enseñanza del periodismo es una garantía de la práctica profesional ética. Periodistas bien capacitados y con mentalidad crítica demuestran juicio e integridad para buscar, interpretar y comunicar información en términos lo más objetivos posible. Medios de comunicación actúan como un guardián del interés público. El periodismo responsable permite dar voces a todos los implicados en críticas necesarias para poder avanzar. El Estado de Derecho es un requisito previo para las buenas instituciones de gobierno. La seguridad de los periodistas es a menudo un síntoma de la fortaleza del Estado de Derecho. La impunidad de los crímenes contra periodistas constituye un termómetro de la fragilidad de un Estado y evidencia un importante obstáculo para el desarrollo. Las realidades son siempre complejas, no son puntualmente blancas y negras y las críticas tienen que reflejarlo de esa manera, sobre todo cuando hay gobiernos involucrados que necesitan precisamente proponer salidas y rutas de acción para enfrentar los desafíos del desarrollo y los desafíos que bien señalan en ocasiones las críticas de los medios de comunicación y los periodistas. El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad adoptada en 2012 es un paso significativo en el camino hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015. Será importante que la libertad de prensa y la libertad de información se integren en los objetivos e indicadores de la gobernabilidad y el desarrollo post-2015. Aseguraremos, esa es la intención, que las personas gocen de libertad de expresión, asociación, manifestación pacífica y acceso a los medios de comunicación independientes y a la información y de garantizar el derecho público a la información y al acceso a los datos del Gobierno. Los dos paneles que tendremos más tarde en el programa de hoy expondrán los tres subtemas, comunidad de medios o medios comunitarios, periodismo de formación y seguridad de periodistas. Los tres talleres en la tarde elaborarán los detalles con el fin de llegar a las recomendaciones que podrán ser tomadas en cuenta para la segunda ronda de consultas nacionales públicas post-2015. UNESCO hace un llamamiento a los gobiernos, un llamado a los gobiernos, a los periodistas, a las asociaciones de profesionales, a los medios de comunicación, a los intermediarios de Internet y a los profesionales de los medios sociales para participar activamente en el debate sobre la libertad de expresión y el desarrollo sostenible. UNESCO hace un llamado a los gobiernos y a las agencias de ayuda para apoyar la seguridad de los periodistas, la formación y educación de calidad para los periodistas, así como los medios comunitarios y públicos, como parte de un esfuerzo a largo plazo en la sostenibilidad de medios y profesionalización de los colaboradores. Esta reunión es un buen inicio y los esfuerzos se mostrarán con la intención de aumentar la visibilidad de los medios de comunicación libres, pluralistas e independientes en cada país de nuestra región y en el programa post-2015. Esperamos que este proceso vaya mucho más allá de lo que aquí logremos en este día. Nuestra organización UNESCO, siendo una organización multilateral, apoya que sean los estados quienes tomen decisiones con respecto a la forma de gestionar a sus medios en cada uno de sus países, apegados en principios universales, apegados en la Carta de Derechos Humanos. No necesariamente UNESCO puede endosar todas las visiones que serán presentadas en este foro libre, en este foro plural, en este foro independiente. Al contrario, UNESCO, por supuesto, afirma su compromiso con las decisiones que los países toman. Finalmente creemos en el diálogo interactivo, responsable, respetuoso y en los mecanismos de toma de decisiones que los países y que los programas intergubernamentales de la UNESCO han establecido para dirimir sus puntos de vista y a veces controversias. Les deseo a todos un día muy fructífero de trabajo. Nuevamente, agradezco su compañía. Felicidades. Gracias. Gracias, embajada. Muchas gracias, doña Pilar. Quisiéramos ahora a proyectar el video con el mensaje de la directora general de la UNESCO con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014. Les digo que en sus carpetas tienen el texto en español del mensaje que les vamos a proyectar ahorita. Gracias. 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 El texto en español está en sus carpetas. Estos derechos son esenciales para la dignidad humana. También son vitales para todos los otros derechos para que todas las mujeres para la buena gobernanza, democracia y la regla de la ley para el desarrollo inclusivo y sostenible y sostenible. This is why the theme of this World Press Freedom Day is Media Freedom for a Better Future shaping the post-2015 development agenda. This is why UNESCO is acting across the world to protect freedom of expression and support media development to enhance the safety of journalists spearheading the United Nations plan of action on the safety of journalists and the issue of impunity. On this World Press Freedom Day I call on all governments and all women and men to stand with us to bolster freedom of expression today and tomorrow as we set a new global sustainable agenda to follow 2015. Bien, escucharemos ahora las palabras de la señora Mette Honkright, embajadora del Reino de los Países Bajos. Muy buenos días a todos. Hoy es un día muy especial para Holanda, para los Países Bajos. Hoy es un día que celebramos en Holanda que terminó hace 69 años la Segunda Guerra Mundial. cada año el 5 de mayo celebramos la libertad para que no olvidemos la importancia que lleva este concepto y lo que significa la realidad de poder vivir en libertad y en paz. Excelentísimo futuro embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas Juan Carlos Mendoza, estimada directora de UNESCO para Centroamérica y México, Pilar Avanzar Lazo. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, periodistas, representantes de la sociedad civil, señoras y señores. Es un placer estar aquí hoy en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con ustedes. Agradezco la invitación a este acto de apertura en el que celebramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sin embargo, cabe destacar que en la región centroamericana no es un día de celebración, pero sí un día para recordar los desafíos y problemas que siguen existiendo. Como siempre, existen las buenas y las malas noticias. Empecemos con las buenas, felicitando a Costa Rica por ser el país latino con la libertad de prensa más alta, según la organización Freedom House. Y la mala noticia es que la situación en este país es una excepción en el mundo. Globalmente, solamente uno de cada siete personas vive en un país con una prensa totalmente libre. Eso significa que hay seis mil millones de personas que viven en países sin esta libertad. Además, según Freedom House, en todo el mundo hay una disminución de la libertad de prensa y hemos logrado el punto más bajo en una década. O sea, hoy en día la libertad de prensa en el mundo está en una crisis. No solo ciudadanos sufren de la falta de la libertad de prensa, sino también la democracia, el desarrollo socioeconómico y el Estado de Derecho. Agragaré que periodistas en muchos países son frecuentemente la víctima de violencia. Notamos con tristeza que entre 2007 y 2012 430 periodistas han sido asesinados en el mundo, informa UNESCO. Según la Comisión para Proteger Periodistas, desde 2007, 30 periodistas y colaboradores de la media murieron por violencia solo en América Central. Las Américas son consideradas el continente más peligroso para la profesión de periodismo, dice Amnesty International. Los números de periodistas asesinados son escalofriantes, además de las frecuentes amenazas que algunos sufren. Eso tiene el efecto para periodistas y la media de correr el riesgo de aplicar la autocensura. Aparte de los asesinatos y amenazas, la organización CPJ, que mencioné anteriormente, destaca la alta tasa de impunidad de estos casos. Aquí, en Costa Rica, hemos visto que el sistema de justicia defiende a los periodistas. Sin embargo, muchos casos de periodistas muertos en otros países quedan impunes. La situación de la prensa en el Triángulo Norte refleja el ambiente de la inseguridad e impunidad. Es de vital importancia que los gobiernos den prioridad a la situación vulnerable de los periodistas y les ofrezcan protección. Por eso, desde nuestra embajada aquí en San José tenemos un programa regional de seguridad ciudadana, acceso a la justicia y derechos humanos. Este programa da un enfoque especial para la protección de defensores, derechos humanos y periodistas. Por cierto, es un gusto ver que algunos de los ONGs que nuestra embajada apoya a través de un fondo administrado por ECO están aquí hoy con nosotros. La protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es un eje central en la política exterior de los Países Bajos. Nuestra política exterior se enfoca en el bienestar, paz y seguridad y desde hace muchos años tenemos una estrategia especial para la defensa de derechos humanos. La importancia del tema se ve en que la promoción del Estado de Derecho en todo el mundo está plasmada en nuestra Constitución. Además, en mi país tenemos la ciudad La Haya que es considerada como la capital mundial de paz y justicia. Por eso, en la región centroamericana, el gobierno holandés defiende y apoya a los defensores de derechos humanos y periodistas. Nuestra embajada aquí en Costa Rica es una embajada regional y también representa Holanda, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Cabe destacar la participación y el intercambio de experiencias de toda la región reunida hoy. Señoras y señores, no puedo enfatizar más que la violencia contra reportores y otros defensores de la media libre es inaceptable. Para desarrollar la región debe existir la posibilidad de expresar sus opiniones sin temor a represalias. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que también se encuentra en la Declaración de Derechos Humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Hoy, para concluir esta celebración, se muestra el documental El Reportero que trata sobre los desafíos del periodismo investigativo en México. El documental ha ganado varios premios internacionales y ha sido mostrado en todo el mundo. Espero que este documental sobre la estrategia de sobrevivencia de una revista semanal sirva como una inspiración para todos los presentes. Me gustaría terminar mis palabras con algo positivo. Vemos que, a pesar de un ambiente difícil, cada vez nacen más iniciativas para prensa independiente y para periodismo investigativo. Cada vez hay más periódicos y revistas activas online y nuevas apps que, gracias a esto, la media es más accesible. Espero que el debate hoy contribuya a crear más iniciativas, traiga buenas ideas, discusiones y opiniones. Agradezco a UNESCO, a todos los socios y participantes que contribuyeron en la organización de este evento. Un agradecimiento especial al IIDH por prestar su aula. Muchas gracias. Muchas gracias, señora embajadora. A continuación, le cedo la palabra al futuro embajador de Costa Rica ante la Organización de Naciones Unidas, señor Juan Carlos Mendoza. Muy buenos días a todos y todas. Directora de la Oficina Multipaís del UNESCO para Centroamérica y México, señora Pilar Álvarez Lazo, embajadora del Reino de los Países Bajos, señora Mete Concrip, señores y señoras embajadoras del Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica, estimados visitantes de otros países a este evento, estimados amigos y amigas, periodistas, comunicadores y comunicadoras. Primero que todo, para mí es un placer dirigirme a ustedes y agradecerles esa oportunidad a la UNESCO en particular por la invitación para dirigirme a ustedes en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hace poco más de un año, pocos días más de un año en abril del año pasado y después de muchísimas vicisitudes se logró en la Asamblea Legislativa de Costa Rica la aprobación en el Plenario Legislativo de las reformas a la llamada Ley Mordaza. Así y mediante esta reforma quedó claro en la legislación costarricense que no constituye delito la publicación, difusión o transmisión de información de interés público, documentos públicos, datos contenidos en registros públicos y bases de datos públicos. El debate previo a esta reforma en la Comisión de Derechos Humanos de la cual formé parte dejó ver un proceso tenso para una reforma sobre una norma que hablaba sobre informaciones políticas secretas, una norma vieja que fue y resaltó en el momento en que la reforma anterior había aumentado las penas sobre esa difusión y fue sustituida en su momento por el desarrollo de lo que es el secreto de Estado que hasta su momento estaba solo en la constitución política y se hizo explícita la necesidad de que ese secreto de Estado sea emitido bajo un acto de gobierno, bajo un decreto ejecutivo, las condiciones en las cuales puede emitirse relativos a la seguridad interna o externa del país, a la defensa de la soberanía o a las relaciones exteriores. Toda esa discusión pues creo que dejó muchas lecciones en cuanto a las tensiones propias que se generaron en ese debate, creo que la reforma final fue muy importante para efectos de la libertad, no solo la libertad de prensa, sino también la libertad de la ciudadanía de poder escrutar los actos de gobierno. Fue esa reforma un acto de defensa de la libertad de prensa y de la acción ciudadana frente al Estado, pero creo que es necesario avanzar y en la firma necesidad de una ley de transparencia y acceso a la información pública. En ese sentido, esa posibilidad de escrutar los actos de gobierno creo que debe estar plasmada en una ley y la semana pasada, pocos días, el último día como legislador, me permití presentar esa propuesta de ley que parte del modelo de la organización de Estados Americanos, toma en cuenta el modelo de la organización de Estados Americanos y toma como referencia y una muy positiva experiencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de México y por supuesto la amplia jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica en materia de acceso a la información. Yo quería aprovechar esta oportunidad para invitarlos a estudiar ese proyecto de ley, hacer sus críticas, hacer sus sugerencias y si lo consideran oportuno, pues apoyar esa iniciativa para realmente facilitar tanto a medios de comunicación como a la ciudadanía en general ese acceso a la información pública. Hay otras reformas que están pendientes en la Asamblea Legislativa que creo que podrán ayudar muchísimo a garantizar el derecho a la comunicación siendo una de ellas la reforma constitucional para garantizar el derecho a la comunicación y el acceso a precios asequibles a banda ancha. Esa reforma está pendiente en estos momentos de tercera lectura y admisión previo a los tres debates que tiene que tener cualquier reforma constitucional y sin duda hay muchos otros debates pendientes siendo uno importante todo lo relativo al uso del espectro radioeléctrico y el acceso efectivo al mismo para usos no comerciales y sin duda el papel de los medios comunitarios y expresiones diversas de la sociedad costarricense requieren que demos ese debate con urgencia en Costa Rica. Hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014 hacemos votos para que la libertad de prensa la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se consolide como una herramienta para la comunión y la paz entre los seres humanos y sea instrumento para su libertad plena. Muchísimas gracias. Muchas gracias señor Mendoza. Continuamos ahora con la presentación del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano 2014 a cargo de la señora Dana Ciesheva Consejera de Comunicación e Información para la oficina de UNESCO en Centroamérica y México. Buenos días. Día el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano fue creado por la UNESCO para rendir homenaje a Guillermo Cano periodista colombiano muerto en ejercicio de su profesión. El Premio Mundial de la Libertad de Prensa está destinado a distinguir cada año a una persona, organización o institución que haya contribuido de forma notoria a la diferencia y a la promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo sobre todo cuando para ello haya ocurrido riesgos. Guillermo Cano y Saza fue asesinado el 17 de diciembre de 1986 delante de las oficinas del El Espectador diario que dirigió desde los 27 años a Bagota, Colombia. Cano fue víctima de las mafias narcotraficantes que denunció sin temor al igual que sus nefastas consecuencias para la sociedad colombiana. La vida de Guillermo Cano, su valentía, su compromiso con el periodismo independiente y la tenacidad son un ejemplo a seguir para el resto del mundo. En 1996 por iniciativa del Consejo Insignativo de la UNESCO se creó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano que la directora general de la organización otorga el 3 de mayo como motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El periodista turco Ahmed Sik gana el premio Guillermo Cano 2014. Ahmed Sik periodista independiente de 44 años colaboró con varios diarios turcos en particular con Radical. También trabajó con fotoperiodista para revistas Nocta y la agencia de prensa Reuters. Ahmed Sik estuvo perseguido por la justicia a raíz de un artículo publicado en la revista Nocta y permaneció un año en prisión preventiva. Su manuscrito el ejército de imán fue secuestrado y prohibido antes de su publicación. Resultó herido cuando cubre las manifestaciones en el parque Gizil de Estambul. Aquí son galardonados anteriores del Primo Mundial de Libertad de Prensa de la UNESCO. Rio Talimú de Etiopía Enola Faitulaev de Azerbaijan Mónica González de Chile Ana Politkovska de Rusia Chang'e Jung China Raúl Rivero Cuba y también Jesús Blanco Cornelos México Más información sobre el Premio Mundial de la Libertad de Prensa es disponible a nuestro sitio web y les invito a consultar. Gracias. Gracias señora Chiyoseba invitamos ahora al señor José Thompson director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos Un saludo a la mesa principal a la señora directora de la oficina multipaís de la UNESCO para Centroamérica y México a la excelentísima señora embajadora del Reino de los Países Bajos a el futuro embajador de Costa Rica ante la organización de Naciones Unidas que podemos decir que no solamente es un destacado exalumno de este Instituto Interamericano de Derechos Humanos sino también un gran colaborador en sus funciones como legislador en el Congreso de Costa Rica amigos del Cuerpo Diplomático señoras y señores colaboradores organizaciones involucradas en esta actividad quisiera antes que nada darle la más cordial bienvenida a esta la Casa de los Derechos Humanos en las Américas y decirles que para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos es un gusto poder auspiciar esta actividad dada la importancia que atribuimos a la libertad de expresión no solamente como un derecho fundamental que además encuentra en la libertad de prensa su complemento social indispensable sino también porque entendemos que la libertad de expresión y la libertad de prensa son elementos indispensables para la existencia de una verdadera democracia ya lo dijo la corte interamericana de derechos humanos en una de sus opiniones consultivas más destacadas cuando mencionó que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática es indispensable para la formación de la opinión pública es también condicio para que los partidos políticos los sindicatos las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente es en fin conción para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada por ende es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada no es plenamente libre el mismo concepto de orden público reclama que dentro de una sociedad democrática se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias ideas y opiniones así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia que no es concebible sin el debate libre y sin que la decidencia tenga pleno derecho de manifestarse por eso nos complace muchísimo poder albergar los trabajos de esta actividad significativa en el día mundial de la libertad de prensa pero así como nos alegra también queremos traer a este momento la reflexión acerca de los peligros que entraña la profesión de los comunicadores de los periodistas de reporteros y de otros tipos de profesionales vinculados con esta labor esencial en una sociedad democrática de acuerdo con el informe 2013 de la relatoría especial para la libertad de expresión de la comisión interamericana de derechos humanos en la región persisten desafíos en cuanto a la violencia contra periodistas y medios de comunicación criminalización de la expresión y proporcionalidad de responsabilidades ulteriores manifestaciones negativas de altas autoridades estatales censura previa asignación discriminatoria de la publicidad oficial restricciones a internet a programas de vigilancia y reserva de la fuente al acceso a la información y asignación de frecuencias radiofónicas pero lo más trágico y lo más terrible es que en la región según las cifras reportadas entre el primero de enero del 2006 y el primero de noviembre de 2013 al menos 138 periodistas comunicadores y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en 17 países por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión y nuestra región no es la excepción en este cuadro dramático en memoria de quienes ofrendaron su vida por dar a la sociedad una mejor comunicación y ejercer la libertad de prensa le solicito que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio en memoria de todos quienes ofrendaron su vida por la vigencia real de la libertad de expresión de la libertad de la libertad que nos den contribuyen de la libertad de electricidad y así y así porque las Muchas gracias y bienvenidos nuevamente al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Buenos éxitos en los trabajos de esta actividad. Gracias. Muchísimas gracias, señor Thompson. Y procedemos ahora a dar inicio a la primera mesa redonda del día con el tema Medios Comunitarios, condiciones necesarias para que los medios comunitarios contribuyan al ejercicio de los derechos humanos y la democracia. Esta mesa será moderada por la señora Giselle Bosa Solano, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica. Invitamos ahora a los presentadores de la mesa, el señor Luis Ovalle, del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, con el tema Dificultades de los Medios Alternativos en Guatemala. La señora Adriana Naranjo, de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, Red Mica, Costa Rica, con políticas públicas necesarias para fortalecer los medios comunitarios. Al señor José Peraza, Radio Progreso Honduras, con la experiencia de Radio Progreso y de las radios comunitarias como alternativa de información. Y a la señora Andrea Alvarado, del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Voces de la Comunidad, el ejercicio del derecho a la comunicación en las radios comunitarias. Aprovechamos para agradecer a los señores de la mesa principal, a la embajadora Mette Honkheim, a la señora Pilar Álvarez Lazo y al señor Juan Carlos Mendoza. Muchas gracias. 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 Muy buenos días. Es un gusto para el programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica sumarse a la celebración en Costa Rica del Día Mundial de la Libertad de Prensa, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales. Reconocemos que es absolutamente necesario la existencia de medios de comunicación libres, plurales, independientes, ciudadanos para el fortalecimiento de nuestras sociedades democráticas. Por eso nos complace que la primera mesa redonda de esta jornada se dedique a los medios comunitarios y a los presupuestos necesarios para que puedan contribuir al ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Le damos la más cordial bienvenida a los distinguidos invitados e invitadas que nos acompañan esta mañana. Luis Domingo Ovalle Villatoro, quien es don Luis el fundador del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, Serigua. Tiene 28 años de ejercicio periodístico y se ha desempeñado como consultor especialista en géneros periodísticos, capacitador de comunicadores sociales, analista de información y experto en monitoreos, síntesis y resúmenes diarios de la página de opinión, entre otras áreas. Su presentación se titula Dificultades de los medios alternativos en Guatemala. Adriana Naranjo, quien es integrante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa Red Mica, en Costa Rica, antropóloga, diseñadora y productora audiovisual. Comunicadora de movimientos sociales y activista editora de la revista Amauta, cofundadora y editora de los medios alternativos Indignados, CR y periódico Vox Populi. Su presentación versará sobre políticas públicas necesarias para fortalecer los medios comunitarios. Don José Peraza Chávez es periodista hondureño, graduado en licenciatura de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lleva 15 años laborando en Radio Progreso, una emisora de la Compañía de Jesús, ubicada en el municipio del Progreso, al norte de Honduras. José Pablo Peraza, actualmente es miembro del Consejo Editorial y director de Noticias en Radio Progreso. Su presentación se titula La experiencia de Radio Progreso y de las radios comunitarias como alternativa de información. Finalmente, Andrea Alvarado Vargas, periodista y productora audiovisual, comunicadora feminista. Desde hace 15 años ha trabajado en temas relacionados con la radio. Desde el año 2007 es profesora de radio en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Actualmente fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y su exposición esta mañana será acerca de Voces de Comunidad, el ejercicio del derecho a la comunicación en las radios comunitarias. Vamos a darles 15 minutos a cada uno de los expositores y también tendremos, después de las primeras dos exposiciones, un enlace vía Skype con México para escuchar a Ana Lozano, especialista en comunicación de la Oficina de UNESCO en México, quien nos hablará acerca de las radios comunitarias en este país y acerca de una serie de proyectos de fortalecimiento de los medios comunitarios. Enseguida, entonces, escuchamos a Luis Domingo Ovalle Villatoro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Mi saludo para la directora de UNESCO, para la señora embajadora del Reino de los Países Bajos y para los organizadores, señoras y señores. Serigua es una agencia de información alternativa y un centro de investigación y análisis con 30 años de existencia y varios premios ganados. Es el referente en el tema de libertad de expresión, emisión del pensamiento y de prensa para prestigiosas instituciones, como la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que anualmente reporta al estado de situación de este derecho y toma la información de Serigua por los niveles de confianza que ha depositado en nuestro trabajo desde hace varios años. El Comité de Protección al Periodista de Nuevo York y Reporteros Sin Fronteras han testificado también la credibilidad de nuestro trabajo a través de la inclusión en sus informes y de las solicitudes de apoyo sobre casos que requieren a Serigua. La directora de Serigua es actualmente la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en Guatemala. Para hablar del tema de medios alternativos en Guatemala, debemos situar el contexto del país en que estamos. Un estudio de la ONU de hace algunas semanas ubicó a Guatemala como uno de los cinco países más violentos del mundo, tomando datos del 2012 con una tasa de 39.9 muertes por cada 100.000 habitantes. El ministro de Gobernación refutó la información y aunque aseguró que la violencia se redujo en 2013, a 34 muertes por cada 100.000 habitantes. Posteriormente, el Laring Business Chronicle reveló que Venezuela, Honduras y Guatemala son los países más violentos de Latinoamérica, región en la que se registra el 30% de asesinatos a nivel mundial, pese a que sólo cuenta con el 9% del total de la población, mientras que la página NUMBIO, que recopila datos de usuarios de todo el mundo, sitúa en el segundo lugar a Guatemala con un 90.35% de criminalidad. E Inside Crime dice que las organizaciones criminales en Guatemala son las más poderosas y sofisticadas en la región. El trabajo alternativo En medio de la globalización y en un escenario de alta peligrosidad del ejercicio periodístico en general y el de la prensa alternativa en particular, se hace sumamente difícil. Estamos convencidos de que la comunicación es el fundamento del desarrollo de la humanidad. Los medios masivos de comunicación, emisoras de radio, prensa escrita, canales de televisión, internet, tienden cada vez más a agruparse en el seno de inmensas estructuras para conformar grupos mediáticos con vocación mundial. Partimos de que el derecho de la información es un derecho humano fundamental, no exclusivo de los periodistas, y es patrimonio de la sociedad que como conglomerado debe conocer en su verdadera dimensión su entorno social, económico, político, cultural, ecológico y otros aspectos del quehacer humano. Hacemos esfuerzos para que se comprenda y asuma que los sectores marginados y por tanto vulnerables también valen, tienen voz sonora, cultura valiosa, imagen atractiva y letra profunda, aunque la mayoría de las veces no sean noticia y sus agendas no vendan. Las dificultades Ambiente no idóneo para vivir y trabajar Concentración de la propiedad y de los recursos Limitaciones económicas Reducción de la cooperación Falta de interés de los cooperantes en la promoción y defensa de la libertad de expresión y del trabajo de prensa alternativa Un poco de historia de Serigua Serigua surgió un 8 de agosto de 1983 en Nicaragua Eran los años más cruentos del conflicto armado que ya cobraba la vida de miles de personas en su mayoría indígenas Un grupo de guatemaltecos y guatemaltecas consideró necesario crear una agencia de información alternativa para dar a conocer ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones a los derechos humanos Ese fue nuestro objetivo inicial y lo logramos El impacto de las noticias publicadas por Serigua se tradujo en la quiebra del cerco informativo que se había impuesto a la realidad guatemalteca en donde se libró una guerra silenciosa a diferencia de lo que ocurrió en sus vecinos, El Salvador y Nicaragua cuyos conflictos tuvieron gran difusión Serigua abrió espacios en medios, en círculos políticos, en parlamentos y en general impactó en la audiencia de Estados Unidos, Canadá y Europa gracias a la estrategia de comunicación que implementó Tres años después dio inicio el proceso de paz y fue el único medio que estuvo presente en todas las reuniones tanto de diálogo como de negociación de los acuerdos de paz las que se realizaron fuera del país Serigua surgió en un contexto internacional que favorecía el desarrollo de los medios alternativos en aquellos años se dio el boom de la lucha por la equidad de los flujos informativos y el surgimiento de agencias alternativas de noticias a finales de los años 70 la UNESCO había promovido la creación de una comisión internacional de estudios sobre los problemas de la comunicación presidida por el irlandés Sigmund Bright premio Nobel de la Paz en 1974 y premio Lenin de la Paz 1975-76 en 1980 la UNESCO recibió de la comisión un documento conocido como Informe McBride publicado con el título Un Solo Mundo, Voces Múltiples El Informe McBride aparecía como el más ambicioso intento de síntesis de su tiempo para abordar los grandes retos que presentaba a una escala mundial el proceso de concentración empresarial de los medios y de las industrias editoriales y audiovisuales la adopción de las nuevas tecnologías e infraestructuras de la comunicación y el control de la generación de los flujos informativos y los contenidos culturales un intento que puso el acento en la necesidad de corregir la desigualdad y los desequilibrios en términos de comunicación, información y cultura entre un mundo rico e influyente y un mundo pobre y progresivamente irrelevante Este documento denunciaba entonces el control ejercido para las transnacionales sobre los medios de comunicación en la práctica un auténtico colonialismo y proponía sustituir la comunicación en sentido único por un intercambio de mensajes en todas direcciones y completar la comunicación vertical por la horizontal En ese contexto surge Serigua En Guatemala aparecieron otras agencias de noticias entre ellas Enfoprensa, Cialpress que luego se convirtió en Asensiag todas con sede en Nicaragua en ese momento que prestaba condiciones para funcionar en el contexto de la naciente revolución sandinista Serigua formó parte del pool de nuevas agencias una propuesta que aglutinó a los principales proyectos informativos de América Latina y que tuvo incidencia en la información ofrecida de manera conjunta en medios de Europa Muy recientemente, a finales de abril se llevó a cabo en Sao Paulo la cumbre de NET Mundial donde nuevamente se coloca en la palestra la discusión sobre el libre y equilibrado flujo de la información así como la lucha en contra de la concentración de la propiedad y las decisiones sobre la comunicación que se actualizó bajo el liderazgo de Brasil La presidenta brasileña Dilma Rousseff, impulsora del encuentro dijo que ningún país debe tener más peso que otro en el manejo de Internet y demandó participación de los países en el desarrollo de dicha administración refiriéndose a las acusaciones de la hegemonía que sobre tal instrumento de poder tiene Estados Unidos que por razones históricas, según dijo alberga a los principales organismos que administran las direcciones, dominios, normas y protocolos de la web Los obstáculos que enfrentamos Con el transcurrir del tiempo, Serigua se fue consolidando como agencia de información alternativa En 1986 trasladó su principal sede a México donde se daban las condiciones para difundir la información a nivel internacional lo que ya no era posible en Nicaragua por el férreo bloqueo impuesto por los Estados Unidos se presentaron otras dificultades, entre ellas la seguridad Serigua se legalizó en México, en donde conquistó importantes espacios informativos en varios periódicos, revistas y radios entre ellos Uno Más Uno, el Excel, el Señor del Día, el Financiero, Revista Siempre y Radio Educación, algunos de los que conserva además de integrarse de inmediato al Club de Prensa Extranjera Sin temor a equivocarnos, una de las principales dificultades que enfrentamos desde aquellos momentos, además de la inseguridad que significó la salida a temas que constituían peligro, ha sido el aspecto económico Serigua nunca ha sido una empresa comercial, no fue esa su visión al inicio no ha tenido la capacidad de vender sus servicios producimos noticias, reportajes y estudios especializados que ofrecemos a los medios masivos guatemaltecos sin costo tenemos interés en ofrecer una visión del acontecer nacional pero estamos conscientes que nuestro trabajo debe ser retribuido sin embargo, no hemos tenido éxito en ese ámbito en los primeros años recibimos el apoyo de grupos de solidaridad con Guatemala los que desaparecieron con la firma de la paz en 1996 desde nuestro regreso a Guatemala en 1994 con la firma del Acuerdo de Derechos Humanos y la presencia de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala Serigua estrechó aún más su relación con las organizaciones sociales que valoraron su papel como medio de comunicación alternativa al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad obtuvimos financiamiento a través de la gestión de proyectos con donantes internacionales de quienes apreciamos la solidaridad sin embargo, por razones conocidas, la cooperación se ha ido reduciendo lo que ha afectado drásticamente nuestra fuente de financiamiento Serigua construyó una red de corresponsales departamentales integrada por líderes sociales algunos maestros, ambientalistas, dirigentes indígenas y feministas conocedores de sus realidades a quienes capacitó durante más de 10 años en talleres mensuales habiéndolos graduado como comunicadores comunitarios logramos colocar la otra mirada de la información en los grandes medios informativos acostumbrados a publicar de los departamentos nota roja, parte policial del bomberil, accidentes diarios como prensa libre pasaron de breves departamentales o de una página hasta tres o cuatro páginas diarias esto a raíz de la publicación que nosotros le ofrecíamos con la firma de los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996 empezaron a proliferar radios comunitarias o al menos así denominadas pues rápidamente fueron aprovechados esos espacios por grupos religiosos, partidos políticos o empresarios que de alguna manera desnaturalizaron el perfil de las verdaderas radios comunitarias el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas único compromiso en el que se contempló de manera insuficiente el derecho a la libertad de expresión y de prensa establece, abro comillas promover ante el Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la actual ley de radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio de no discriminación en el uso de los medios de comunicación promover asimismo la derogación de toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para el desarrollo de su identidad y cierra comillas sin embargo esto no se logró y los acuerdos de paz que debían convertirse en ley por medio de reformas constitucionales perdieron esa posibilidad en 1999 cuando la población por una campaña de manipulación orquestada por políticos y el sector conservador rechazó los cambios en una consulta popular la lucha por reformar la ley de telecomunicaciones se ha mantenido pero aislada e inmersa en contradicciones entre las mismas radios se han realizado esfuerzos para denunciar lo excluyente y discriminatorio de esa ley pero han resultado infructuosos dado los intereses de los grupos empresariales que concentran gran cantidad de frecuencias a nivel nacional y que se niegan a aceptar la posibilidad de flexibilizar su postura los gobiernos tampoco han honrado el compromiso de abrir espacios a las comunidades CERIGUA formó parte de la mesa nacional de la asociación de radios comunitarias en 2009 espacio que dejó después de dos años debido a la injerencia de intereses que buscaban beneficios particulares y a otras contradicciones que surgieron a la fecha las verdaderas las verdaderas radios comunitarias continúan luchando por obtener frecuencias legales por romper con la inequidad en la ley que establece el mecanismo de subasta para otorgar las frecuencias fijando como punto de partida sumas exageradas imposibles de pagar para estos medios también se ha cabildiado una ley de medios comunitarios sin embargo los partidos políticos en el Congreso de la República no tienen ni interés ni voluntad para su aprobación es sabido que los intereses políticos y especialmente económicos que favorecen el monopolio radial y televisivo que prevalece en Guatemala son los que determinan las decisiones políticas en 2012 se concretaron reformas a la ley de telecomunicaciones pero no para democratizar el espectro por el contrario se amplió por tiempo indefinido el usufructo para las frecuencias de radio televisión telefonía e internet finalmente quiero terminar saludando los valiosos aportes de la UNESCO a favor de la libertad de expresión y de opinión con quien Serigua mantiene una alianza estratégica especialmente en el esfuerzo por construir un programa de protección a periodistas y para llevar al periodismo departamental insumos y aportes que contribuyen en su formación hoy en la era de las comunicaciones digitales es aún más vigente el informe McBride que en el siglo pasado generó gran polémica al grado de que Estados Unidos y Gran Bretaña se retiraron de la UNESCO con todo y sus recursos al conocer su aprobación y el respaldo que brindó a las recomendaciones de sus integrantes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a don Luis Ovalle de Serigua en Guatemala le damos la bienvenida ahora a Adriana Naranjo de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa Red Mica de Costa Rica 15 minutos Adriana buenos días a todas y todas el tema de los medios comunitarios es un tema muy amplio del que vamos a estar hablando toda la mañana podríamos aquí hablar todo el día es un tema de urgencia es un tema político no solo en Costa Rica sino en muchísimos países del mundo es un tema que lo relacionamos no solo con con cultura sino con política la actividad de crear o mantener un medio comunitario es una política contestataria muchas veces de parte de grupos de personas que tienen urgencias urgencias por comunicarse que necesitan la contraparte a una alternativa para una vía diferente una vía diferente para muchos de estos grupos que se encuentran generalmente marginados comunicacionalmente hablando para que puedan ejercer su derecho a la comunicación desde sus necesidades y desde su visión de mundo afortunadamente en Costa Rica hay ahora organizaciones y muchísimas comunidades que saben que el derecho a la comunicación no es exclusivo de los reporteros y las reporteras o de los periodistas a los periodistas o de la gente relacionada al gremio de comunicación sino que es un derecho de todos los seres humanos y que brindar acceso a los medios de comunicación de forma equitativa es una de las políticas públicas más importantes que puede implementar un gobierno respecto a este tema el derecho a la comunicación es un derecho que está íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión el derecho al acceso a la información la libertad de prensa incluso con iniciativas como gobierno abierto y transparencia las comunidades aquí en todo el mundo tienen necesidades que deben de ser comunicadas y en este caso la comunicación se vuelve a la vez una de estas necesidades urgentes en Costa Rica los medios comunitarios en general los medios alternativos no han contado en el pasado con el apoyo de políticas públicas de parte de los gobiernos anteriores las políticas públicas respecto al tema del derecho de la comunicación y otros tópicos relacionados que existen en nuestro país son políticas internacionales que deberían de tener su influencia en Costa Rica por ejemplo la declaración americana sobre los derechos y deberes del hombre y la convención americana sobre los derechos humanos la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos también está por ejemplo la declaración y el plan de acción de Santiago de la UNESCO donde se reivindica el rol y la importancia de los medios comunitarios en la construcción de la ciudadanía con sólo que pudiéramos ver garantizada la aplicación de una de todas estas recomendaciones hechas por organismos internacionales ya en Costa Rica la perspectiva sería diferente para los medios alternativos y los medios comunitarios por ejemplo en el informe del 2002 del relator sobre la libertad de expresión de la OEA se lee respecto a los medios comunitarios y abro comillas da la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio de la libertad de expresión comunitaria resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias esto en su aplicación significaría una gran diferencia en Costa Rica no sólo para los medios comunitarios sino para las comunidades en sí para su desarrollo social económico político y cultural bueno la situación en Costa Rica la legislación que tenemos actualmente que tiene está relacionada con radios y las frecuencias de radio y televisión es la ley de radio de 1954 es una ley que está obsoleta no sólo porque es antigua sino porque en ese momento regulabas solamente las frecuencias en AM que eran las que existían en ese momento no tenía nada que ver con frecuencias en FM y menos con frecuencias para la televisión y aunque la constitución en nuestro país dice que las frecuencias de radio y televisión son un bien público y una actividad de interés público una ley la ley general de comunicaciones del 2008 contradice la constitución y dice que la radiodifusión es una actividad privada de interés público que de hecho así es como ha estado sucediendo en nuestro país es necesario mencionar también que actualmente estamos en una coyuntura importante ya que está iniciando en nuestro país el proceso de digitalización de la radio y la televisión pero aún así el gobierno interior por ejemplo no incluyó en la discusión a medios alternativos a las comunidades relacionadas con este tema sino que solamente hizo la consulta a las empresas que ya de por sí son dueñas de frecuencias de radio y televisión dejó por fuera los medios alternativos las universidades y otras organizaciones civiles esta situación lo que hace es perpetuar la exclusión de sectores en la toma de decisiones respecto a la temática y al derecho a la aplicación real del derecho a la comunicación los gobiernos anteriores han sido omisos en cuanto a desarrollar políticas públicas sobre la democratización de los medios y las frecuencias de radio esta falta de visión ha generado por un lado la exclusión de muchísimos sectores sociales y por otro lado la concentración de medios y frecuencias por ejemplo cinco empresas concentran el 50% de las frecuencias de radio y el 60% de los canales de televisión en VHF está concesionado a una sola empresa además estas empresas obedecen a intereses comerciales y por ello los contenidos son en su mayoría extranjeros ¿verdad? el 95% de lo que nosotros escuchamos en radio es contenido extranjero no creado en el país ¿verdad? y los temas y noticias en un 85% que podemos escuchar en radio en todo el país hacen referencia a la situación del Valle Central ¿verdad? entonces estamos dejando por fuera muchísimas comunidades entonces bueno me imagino que los compañeros extranjeros esta situación no les parece extraña ¿verdad? por eso la última década hemos estado conociendo sobre alternativas y legislación novedosa en cuanto al derecho de la comunicación y en cuanto a la administración de frecuencias de radio y televisión entonces se da siempre una pugna ¿verdad? entre medios alternativos y comunitarios en toda su diversidad por un lado y las empresas y sus fines comerciales por otro ¿verdad? siempre se da esa pugna y entre las empresas tienen acceso a los medios y por tener acceso a los medios tienen poder y por tener poder siguen teniendo acceso a los medios entonces se convierte en un círculo vicioso donde los medios alternativos o comunitarios no han tenido espacios ni siquiera para opinar ¿verdad? es por ello que Red Mica la red de la cual yo soy parte que es la red de medios iniciativas de comunicación alternativa está conformada por alrededor de 75 personas representantes de medios alternativos sindicatos organizaciones y universidades lleva más de 5 años de estar impulsando el derecho humano a la comunicación ¿verdad? y de crear espacios para que se visualice y se discuta el tema del derecho a la comunicación la democratización de los medios y la situación actual en el país en cuanto a la distribución de frecuencias de radio y televisión con el objetivo de propiciar una comunicación equitativa participativa integral y democrática desde la red nos preocupa y hemos venido señalando la existencia en nuestro país de una comunicación social y pública que en la realidad violenta las posibilidades de participación y que excluye muchos de los diversos actores sociales a los recursos públicos para dar a conocer sus opiniones y visiones de mundo particularmente sobre aquellos aspectos que son relevantes para el desarrollo social político y cultural del país entonces ¿cuáles son los retos que tenemos? Urgen políticas públicas reales e integrales diversas e inclusivas si unos pocos controlan la información no hay democracia la democracia su desarrollo y consolidación necesita de la comunicación una comunicación que debe ser ante todo pluralista actualmente en América Latina el tema del derecho a la comunicación los medios comunitarios el manejo de radios y frecuencias se coloca ahora emparentado con movimientos sociales por la democracia la participación ciudadana la autogestión la soberanía la anticorrupción la libertad de prensa y hasta iniciativas como el internet libre y el software libre por ejemplo vivimos en una época llamada era de la información y la comunicación pero muchos grupos políticos y económicos concentran la mayoría de los medios editoriales y audiovisuales del mundo impulsan leyes como SOPA PIPA ACTA o tratados como el TPP por ejemplo llegamos a un espacio donde la información personal es un bien de mercado pero la comunicación la libertad de expresión y el acceso a los medios por parte de la población se van viendo limitados en Costa Rica los retos específicamente que tenemos son por ejemplo garantizar el derecho humano a la comunicación que la radiodifusión sea una actividad realmente de interés público y que sea así consigne la normativa del país reservar las frecuencias de radio y televisión para fines sociales y educativos que se distribuyan de manera equitativa que se haga un reordenamiento del espectro que los medios comunitarios reflejen el pluralismo de que los medios de comunicación perdón reflejen el pluralismo y la diversidad social y cultural de la sociedad en cuanto a contenidos por ejemplo colocar mayor contenido nacional en radio y televisión contenidos educativos culturales informativos de entretenimiento que reflejen este pluralismo también en sus objetivos y en su razón de ser pueden haber por supuesto medios comerciales pero también es urgente que hayan medios comunitarios educativos y de servicio público que los medios de comunicación reflejen este pluralismo en cuanto a actores y propietarios empresas comunidades estudiantes organizaciones sociales e instituciones por esto ya para concretar nosotros creemos que hay tres políticas públicas que son urgentes y necesarias en este momento la primera es que se involucre a la sociedad civil y los medios alternativos en el proceso actual de digitalización de la radio y la televisión con el proceso de digitalización se abren más espacios en frecuencias de radio y televisión y no es justo que organizaciones medios alternativos e incluso universidades tengan años de estar pidiendo espacio en las frecuencias entonces es importante que esta consulta se abra dos el fortalecimiento de los medios de servicio público en especial el SINAR el sistema nacional de radio y televisión y tres por supuesto impulsar una nueva legislación acorde a los principios del derecho de la comunicación para que se establezcan las orientaciones y las directrices en términos de política pública como lo responde al Estado para que administre adecuadamente las frecuencias de radio y televisión como un bien público y no como un bien privado el derecho a la comunicación más que un aspecto de la comunicación es una condición fundamental para la democracia que se fundamenta en la participación integral y equitativa de todos los sectores de la sociedad y por lo tanto también les corresponde asegurar el ejercicio de este derecho y tener siempre en cuenta las personas que estamos relacionadas con la comunicación que la defensa de los derechos humanos es una de las tareas primordiales de la comunicación muchas gracias muchas gracias a Adriana Naranjo de la Red Mica vamos a ver si está listo el enlace con México para escuchar la intervención de Ana Lozano especialista en comunicación en la oficina de la UNESCO en México estamos listos ¿sabes? 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 Gracias. Gracias. Bueno, estamos recibiendo una señal un poquito cortada. Adelante. Me gustaría hablar de las experiencias de nuestro grupo en relación a la comunicación para el desarrollo y especialmente el desarrollo de los comunitarios. Desde la UNESCO en México trabajamos por la libertad de extensión y defensa. Favorecemos el empleo, la formación y la comunidad. Trabajamos en la formación de comunicadores comunitarios y empoderando comunitarios en medio de la propiedad. No. De medio. Ana. Vamos. Trabajando. Ana, perdón. Me escucha. Trabajando soluciones relacionadas con la presentación de conflictos, la equidad de género. Ana. Sí. Tenemos problemas porque el audio suena cortado. Así que vamos a hacer otras pruebas aquí y continuamos con la comunicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Si tal vez pudiéramos hacer antes una pequeña prueba. ¿Podría hablarnos, Ana, por favor? Sí. ¿Me oye? Un poquito más. Hola. Bueno, continuemos a ver si en esta oportunidad si recibimos bien la señal. Ok. Bueno, como les decía, me gustaría hablarles de algunas experiencias en nuestra oficina en relación al trabajo de comunicación para el desarrollo y especialmente el de fortalecimiento de medios comunitarios. ¿Me oyen? Sí, adelante, Ana, por favor. Desde la UNESCO en México trabajamos con la libertad de expresión y de prensa y favorecemos el empleo de tecnologías de la información y la comunicación. Trabajamos en la formación de comunicadores comunitarios y empoderando comunidades por medio de la apropiación de medios de comunicación locales. Hemos trabajado con comunicadores elaborando mensajes que contribuyen al conocimiento de sus problemáticas, buscando soluciones relacionadas con la prevención de conflictos, la equidad de género, el manejo sustentable del agua y la promoción de estilos de vida saludables. Concretamente, me gustaría mostrarles como ejemplo el trabajo realizado en el marco del Programa Conjunto por una Cultura de Paz en Chiapas. En este programa, que tenía como objetivo fortalecer las capacidades locales para la prevención de conflictos y la construcción de una cultura de paz entre la población internamente despatizada a causa del conflicto armado de 1994. Uno de los componentes que UNESCO trabajó en el marco de este programa fue el de la recomposición del tejido social a través de la comunicación para el desarrollo. Esto se logró a través de la formación de jóvenes comunicadores en la creación de mensajes y contenidos de cultura de paz. Se llevó a cabo una formación en técnicas de comunicación tradicional y en otras formas de expresión, como el graffiti o el rap, y también se les forman capacidades para la construcción de conflictos y educaciones a la paz. Realizando estos talleres, nos dimos cuenta que la mayoría de estos años no se sentían comprendidos ni escuchados por su comunidad. No contaban con espacios para opinar ni expresar. En fin, lo que conseguimos con estos talleres fue crear esos espacios comunitarios donde dar voz a los jóvenes para que pudieran expresar sus puntos de vista y convertirse en agentes de cambio de su comunidad. Y también con los talleres que permitimos integrar a las mujeres como parte activa de este proceso comunicativo. Ahora me gustaría mostrarles un vídeo del trabajo que realizamos con los comunicadores. Jorge vive en Ocozingo, en Chiapas, y le gusta el rap y la cultura urbana. Como él, muchos otros jóvenes de su comunidad utilizan medios alternativos para expresarse y transmitir mensajes de paz. En el rap puedo demostrar la habilidad que tengo en el lenguaje y en el léxico y las maneras en que puedo interpretar las cosas a una rapidez. Y esto me ayuda a sacar todo lo que siento, no solo en mí, sino dentro de la sociedad. El componente de comunicación que la UNESCO desarrolla en el marco del Programa Conjunto por una Cultura de Paz consiste en la formación de comunicadores en medios comunitarios para promover la solución pacífica de conflictos. El proceso de formación se realiza a través de talleres y encuentros en los que los comunicadores aprenden a utilizar equipos y a producir contenidos de paz por medio de la radio y otros medios. Prácticamente lo que hacemos es hacer trabajos de de cultura de paz y género, transmitir mensajes a través de los grafitis, a través del hip-hop, como el hip-hop, el grafiti, la fotografía y muchos otros medios pueden ser un mecanismo para transmitir mensajes. Son hombres y mujeres jóvenes que antes no eran tomados en cuenta como actores dentro de su contexto. Entonces, al tiempo que llevamos trabajando, pues se ha logrado que desde la parte de formación en comunicación logren eso. Desde ya tener voz dentro de las asambleas como comunicadores principalmente, desde generar mensajes en audio, también hacen boletines y también que ha sido un espacio en donde, pues un espacio de aprendizaje también. Tímido, aún no conocía lugares, pero cuando entré eso de la comunicación, pues yo conozco, yo conozco, ya siento que conozco más lugares, más comunidades, más gente, gente nueva. Pues a mí me ayuda mucho, porque es una, un espacio donde puedes expresarte, donde te pueden escuchar, donde puedes compartir todas tus ideas. Para la UNESCO es muy importante que las comunidades tengan una voz y medios de expresión propios. con los cuales puedan comunicar su cultura y potenciar la paz y el entendimiento mutuos. Ilusiones que tengo es poder grabar un disco, pero así ya más profesional, crear nuevos videoclips, que todo sea sano, que ya no haya cosas que puedan caracterizarme como parte de algo malo, sino que todo, darle un giro a mi vida para mostrar todo lo que hago con mis letras hacia la gente y que puedan escuchar algún día un disco, no solo en México, sino en el extranjero. Nuevas trayectorias, nuevas glorias, así ya dejar todo atrás, seguir luchando por un mañana más, donde no haya violencia tan sola. Bien, agradecemos a Ana Lozano. Para asegurar la sostenibilidad de este proyecto, se instalaron dos centros culturales educativos comunitarios en la zona rural de Nuevo Limar y en la cabecera del municipio de Nocosingo. Estos centros estaban equipados con cabinas de radio, computadoras, micrófonos, grabadoras, cámaras de video y fotográficas, y facilitan la incorporación de las comunidades a las sociedades de conocimiento, poniendo a su disposición un espacio de reunión para que puedan continuar con sus actividades de comunicación más allá del campo. La comunicación comunitaria es un instrumento para que la gente tenga información y voluntad de actuar, de participar en su comunidad y de tomar las riendas de su vida. La comunicación para el desarrollo permite que la comunidad exprese sus aspiraciones y sus preocupaciones, se involucre en su propio desarrollo. Hasta hoy, se desconoce el número exacto de radios comunitarias que existen en México, ya que no cuentan con un registro oficial ni están legalmente reconocidas, y por ello, muchas de ellas operan. El valor de los medios comunitarios es fundamental para la difusión de los derechos humanos. Los medios comunitarios pueden contribuir al ejercicio de la democracia, pero para ello, es necesario que se fortalezcan estos sistemas de comunicación generados desde las propias comunidades, respetando sus cosmovisiones y sus lenguas originarias. Es importante generar espacios comunicativos en los que se incorporen producciones y temáticas que contribuyan a la pluralización de los medios. Todo el mundo debe tener acceso a la información, independientemente de su situación económica o social. Por eso, el Estado tiene la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión de los medios comunitarios y alentar a los medios de información generalistas a que reflejen la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ana. Muchas gracias por su exposición sobre estas iniciativas de medios comunitarios allá en México. Un saludo desde Costa Rica. Un saludo a todos ustedes. Gracias. Bien, enseguida vamos a escuchar la exposición de José Peraza, a quien también le damos la más cordial bienvenida a Costa Rica. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por toparnos en cuenta en Radio Progreso, allá en el norte de Honduras. Quiero empezar esta exposición contando un poco sobre los sondeos de opinión pública que ha realizado por cuatro años de manera consecutiva el equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC. Esa es una obra social hermana de Radio Progreso, en donde sus resultados de sus encuestas, sus sondeos de opinión, el último realizado a finales del año 2013, revela que los medios de comunicación alternativos, medios de comunicación alternativos, adquieren en Honduras un importante perfil en la percepción de la ciudadanía. Y es que cerca del 50% de la sociedad hondureña valora los medios alternativos como un instrumento para que, junto con organizaciones sociales y políticas, busquen respuestas a los graves problemas que padece la sociedad. Una confianza esperanzadora, puesto que supone un retorno también a las fuerzas internas de nuestra sociedad, un volver a la mirada hacia el potencial propio que muchas veces despreciamos. Los datos de los sondeos que apuntamos aportan sobre los medios de comunicación también en general. Y fíjense ustedes que estos resultados nos mueven a nosotros a crear hipótesis. Para el caso, un 65%, un 65% de la gente dice informarse todos los días. Y de ese porcentaje, de ese 65%, un 75% de esa gente afirma que lo hace a través de la televisión. Esto significa entonces que los medios de comunicación, y particularmente la televisión, son los que predominantemente configuran la conciencia de la sociedad, al tiempo que alimentan las diversas percepciones que la gente tiene sobre lo que ocurre en el país, sobre las instituciones, sobre el mismo gobierno, sobre el presente y el futuro, sobre la depresión, sobre la desconfianza de la ciudadanía también. No le corresponde entonces a estos medios de comunicación, y en particular o especialmente a la televisión, una cuota de responsabilidad en las crisis en que estamos sometidos, en este caso en Honduras, en la alimentación también del miedo, en la alimentación de la inseguridad, y en la alimentación de la depresión colectiva. Evidentemente, esta configuración la hacen los medios corporativos. Los que en Honduras, creo que igual que en Centroamérica, están en pocas manos, en el caso de Honduras, los medios corporativos son dominados por cinco familias, y han construido un auténtico cerco mediático. Sin embargo, un importante porcentaje de la población advierte la necesidad de adjudicar a los medios alternativos una cuota de responsabilidad en la búsqueda de respuestas a los problemas, lo que significa que a los comunicadores nos sitúan a nosotros como comunicadores también en la responsabilidad de ir buscando alternativas junto con las organizaciones sociales. A los medios corporativos y a quienes somos víctimas del poder mediático, la gente nos convoca a desafiar la gran mentira, la gran mentira que reside justamente en el poder de los medios y demanda de nosotros, periodistas, medios alternativos, propuestas que incidan en la generación de una conciencia social transformadora. Hay que recordar, amigos y amigas, que los medios de comunicación deben estar al servicio justamente del mayor bien de la sociedad, deben estar al servicio del bien común y especialmente al servicio de la verdad. Unos medios que busquen proteger los intereses primordialmente de sus propietarios no cumplen con esa función social y es justamente lo que pasa con los más importantes medios de comunicación de alcance nacional, en este caso en Honduras. Cinco familias controlan los medios corporativos en Honduras. Entonces, la pregunta, en manos de quién están, hacer un mapa de en manos de quién están los medios de comunicación en los países de Centroamérica y en general en América Latina, nos daremos cuenta que los medios de comunicación están en manos de empresarios que al mismo tiempo son políticos y de empresarios que al mismo tiempo tienen negocios con el gobierno. y el medio de comunicación les sirve de instrumento para ir generando más negocios al menor costo posible, generando las mayores ganancias. Necesitamos luchar por una nueva legislación que nos proteja en la lucha para romper con el oligopolio de los medios. Hay que democratizar el acceso a las frecuencias. Hay que garantizar la libertad de expresión y abrir todo el espectro para que la sociedad tenga acceso. Por ejemplo, el servicio de internet. Ahora no es un lujo el internet. Ahora es otra forma de estar comunicados. Y tenemos derecho al internet. Este internet que garantice acceder también a toda la información que tiene que ver con las decisiones de toma de decisiones en el gobierno y la empresa privada que toma decisiones en nombre del pueblo, a espaldas del pueblo y en contra de los intereses de la misma sociedad. Hay que mantener una actitud sospechosa y también de exigencia para que toda la legislación en torno a las comunicaciones estén orientadas justamente a devolver la palabra. La palabra está secuestrada. Y para abrirnos a la democratización mediática hay que garantizar una legislación que justamente asegure el acceso a toda la gente organizada en la base para adquirir sus medios, los medios comunitarios. Hay organizaciones que un medio de comunicación les ayudaría mucho más para difundir sus mensajes, mensajes alternativos. Bueno, ¿y cuál es la experiencia de Radio Progreso en Honduras? Como bien lo mencionaba nuestra moderadora Giselle, Radio Progreso es una radio que pertenece a la Compañía de Jesús en Honduras. Este año vamos a cumplir en diciembre 58 años. Esta Radio Progreso, por su papel y su desempeño, ha sido cerrada en dos ocasiones por las autoridades militares en Honduras y es vista con sospecha y con recelo por sectores con poder económico y político en el país. Y es que la libertad de expresión, amigos y amigas, todos sabemos, es una tremenda tarea. La apuesta por la libertad de expresión es sin duda una de las aventuras más desaforadas, despiadadas, incómodas y contraculturales, con lo que uno se puede topar en este mundo de los medios de comunicación. Al menos esta ha sido la experiencia que nos ha tocado vivir y que recoge la historia a veces asiaga de Radio Progreso, apostar por la libertad de expresión en vivir en la zozobra, en la inseguridad, en la sospecha, en la desconfianza, en los reclamos, en las advertencias. Un compromiso a fondo con la decisión de ejercer la libertad de expresión es casi como nadar contra la propia naturaleza humana, que nos indica que debemos estar bien con todo mundo, especialmente con quienes tienen el poder, el dinero y con quienes tienen privilegios. Siempre nos advierte que lo mejor es evitar que se dispare la presión arterial alta, es quedar bien con los amigos y las amigas, aunque esto les juegue sucio a la misma sociedad. Nunca se sabe en este mundo de la defensa y la promoción de la libertad de expresión hasta dónde se van a tener las compañías, las alianzas, los acuerdos, los desacuerdos, los encuentros, los desencuentros. Porque en esta apuesta, por la defensa y promoción de la libertad de expresión hasta las amistades más nobles e inocentes, se pueden poner a prueba, porque toda la relación con quienes estamos vinculados a los medios de comunicación se sostiene y está cruzada por el interés, pequeño o grande, de nuestros amigos y aliados de gozar del favor de los medios de comunicación en los que uno trabaja. Luchar por la libertad de expresión es una de las apuestas más incómodas e inciertas en todas las sociedades, pero todavía más dura en la sociedad hondureña, que viene saliendo de un golpe de Estado y que sus efectos se siguen manteniendo dentro de la sociedad hondureña. Apostar por medios comunitarios, o como lo llama el radialista apasionado de Latinoamérica, José Ignacio López Vigil, medios ciudadanos, tiene que ver en directo con la independencia y tiene que ver en directo con la autonomía en las decisiones y en la identidad misma del medio de comunicación. Si un medio alcanza independencia y autonomía, es un medio de comunicación al que justamente se le puede llamar un medio de comunicación alternativo. Pero claro, surgen preguntas en torno a cómo lograr esa independencia y cómo lograr esa autonomía frente a tan diversos poderes que ejercen la presión, el chantaje, ejercen amenazas y susurros sobre los medios de comunicación y sobre sus comunicadores. ¿Cómo puede un periodista o un comunicador social alcanzar independencia frente a un medio que le condiciona su salario, su sueldo y su estabilidad laboral a ser leal a los intereses del dueño del medio? ¿Cuándo? ¿Cuándo en estos países de Centroamérica tener un empleo estable es uno de los lujos más preciados para un ser humano en estos momentos? El desempleo está bárbaro. ¿Cómo puede un medio de comunicación alcanzar independencia en una sociedad en donde la democracia y la propia institucionalidad están subordinadas a las decisiones arbitrarias de quienes ejercen la ley del más fuerte? ¿Cómo lograr independencia si un medio está sometido a la ley de la demanda y la oferta? ¿Y si su sostenibilidad depende de una publicidad que proviene justamente de sectores económicos y políticos que ejercen la ley y toman decisiones por encima de la institucionalidad formal del Estado de Derecho? La experiencia nuestra es que cada sector está de acuerdo con que el medio sea independiente independiente de todos los demás sectores, menos de él. Y que el medio critique a todos los sectores, menos a él. Quienes conocen a Radio Progreso saben que su palabra crítica, su reflexión y sus análisis tienen larga data y forma parte ya de su patrimonio. Son parte de una identidad moldeada a lo largo de muchos años y de muchas turbulencias que nos ha tocado vivir, de manera que nunca ha sido extraño también a nuestra realidad como miembros de Radio Progreso que grupos acaudalados respinguen en contra nuestra o que en no pocas ocasiones dirigentes populares o gente de izquierda en Honduras se incomode o sospechen porque no respondemos a sus líneas políticas. Sí, la independencia de Radio Progreso es condición de posibilidad, igual que la independencia de los medios de comunicación para ejercer la libertad de expresión y esa independencia no debe ser nunca negociable. Y quiero finalizar con una cita que creo que es muy importante. El jesuita mártir de la UCA, la Universidad Centroamericana en El Salvador, Ignacio Yacuría, recogió espléndidamente, recogió espléndidamente el lugar en el que se debe situar la libertad de expresión y los medios de comunicación. Y dijo, citamos textualmente, el gobierno y los propietarios de los principales medios de difusión masiva suelen hablar de libertad de opinión y de prensa como derechos fundamentales y como condición indispensable de la democracia. Pero si esa libertad de opinión y de prensa solo la pueden ejercer quienes poseen medios no adquiribles por las mayorías, resulta entonces que la libertad de prensa y de opinión así ejercida es un hecho que hace imposible la democracia. Muchas gracias. Agradecemos a don José Peraza de Radio Progreso Honduras por su exposición. Enseguida, André Alvarado, del Colegio de Periodistas de Costa Rica, con su presentación sobre Voces de Comunidad, el ejercicio del derecho a la comunicación en radios comunitarios. Gracias, André. Muy buenos días, tengan todas y todos. Me complace mucho hablar después de don José Peraza porque mi presentación tiene mucho que ver con lo que él ha dicho. ¿Qué son las radios comunitarias? ¿Por qué sacar el rato para hablar de radios comunitarias? ¿Qué logran las radios comunitarias en su comunidad? Yo quisiera dedicar los primeros minutos de mi presentación para presentar una amiga muy querida que tengo en Honduras también, a propósito de Honduras. No es que solo en Honduras hayan radios comunitarias, pero quiero presentarles a Suyapa Banegas. Ella es directora de una radio en el Departamento de La Paz que se llama Radio Marcala. A ver si me ayudan, por favor, con el video. Le pregunté a Suyapa qué logra hacer su radio en su comunidad. Hola a todos y todas. Mi nombre es Suyapa Banegas, de Radio Marcala, en Honduras. Marcala, pues, está ubicada en el Departamento de La Paz. Es un municipio fronterizo con la hermana República de El Salvador. La población que vive aquí en nuestro municipio es eminentemente campesina de descendencia indígena lénica. Lénica. Bueno, yo trabajo en Radio Marcala, que nos ha hecho una radio comunitaria que viene haciendo un trabajo desde el año 2005. La zona aquí, pues, Marcala se ha caracterizado por ser una comunidad o un municipio bastante organizado. A raíz de esa organización que se da aquí, de parte de los jóvenes, las mujeres, los niños, las niñas, se hacía necesario, pues, tener un medio de comunicación donde estas voces tuvieran voz también. Entonces, así nace Radio Marcala para un poco acompañar los procesos que están desarrollando estas organizaciones dentro de la comunidad de Marcala y en otras áreas de aquí del Departamento de La Paz. Bueno, aquí en Marcala, en la experiencia, o en el Departamento de La Paz, la experiencia que hemos tenido con las redes comunitarias ha sido bastante notoria. En el tema, por ejemplo, en la comunidad de San José, para el tema de la lucha contra las hidroeléctricas. Bueno, la gente hizo oposición, pero esta oposición sin un medio de comunicación, pues, no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, la gente hizo uso de la radio Marcala para poder hacer incidencia en este tema. Lo mismo está pasando con las radios de la CNTC en San José, que también tiene problemas, o la lucha de la gente que fundó esta radio es el acceso a la tierra, y están utilizando esta radio como herramienta, una herramienta de comunicación, una herramienta de información de las luchas que están promoviendo. Las radios comunitarias en Honduras, su historia, pues, ha sido bastante importante porque han acompañado las luchas de los movimientos sociales o de las organizaciones no gubernamentales y han sido usadas o son usadas como herramientas de lucha, como herramientas de comunicación de aquellos procesos que están haciendo en cada uno de los departamentos, pongámoslo así, en nuestro país. Por eso, tener una radio comunitaria dentro de una población territorial o dentro de un territorio, es importante porque lo que nos permite es poder democratizar las comunicaciones y hacer realidad que el derecho a la comunicación es un derecho de todas y todas, que no es un derecho que solamente las grandes corporaciones o los grandes monopolios de la comunicación puedan ejercer ese derecho. Entonces, con las radios comunitarias, eso es lo que se busca, teniendo, digamos, como fin, acompañar procesos de la ciudadanía, la verdad, ya sean procesos para derechos de las mujeres, para derechos de los jóvenes, de los niños, de las niñas, para, de hecho, el acceso a la tierra. Este, bueno, una temática bastante amplia que desarrollan las radios comunitarias o las que acompañen las radios comunitarias. Entonces, por eso se hace necesario y se hace urgente que se continúe democratizando la comunicación y el espectro radioeléctrico para que el acceso a las frecuencias de radio se dé en iguales condiciones para todos los sectores en los países donde se estén promoviendo. A partir del año de junio del 2013, en Honduras, y como iniciativa de más de 40 organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, nace la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, que tuvo un papel importante en el tema para retomar y analizar y hacer sugerencias al tema del reglamento de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el acceso de frecuencias a todos los sectores en nuestro país. A raíz de eso, se participó en bastantes diálogos con los comisionados de CONATEL, con el mismo gobierno de Porfirio Lobo Sosa, y se logró, digamos, tener un reglamento que diera acceso o que diera la oportunidad también a los movimientos sociales en el país de poder tener su frecuencia. Y es ahora que podemos ver, digamos, el fruto de esa lucha, que en el país hay más de 15 radios comunitarias con sus respectivas frecuencias, que han sido dadas o otorgadas por el Estado de Honduras. Tener radios comunitarias es reconocer que la población tiene derecho a expresarse a través de los medios, pero que también tiene derecho a tener medios de comunicación. Pareciera, en el contexto de un evento como este, decir que son radios comunitarias, pues es algo muy obvio, pero en un país como Costa Rica no es algo tan obvio. Son medios que centran su programación en lo que ocurre en su comunidad, en su municipio, en su provincia, son medios que están en manos de organizaciones sociales, de sindicatos, de comunidades, de cooperativas o de asociaciones, algo que no se puede hacer en Costa Rica. Me gusta mucho la definición del foro argentino de radios comunitarias de Farco, porque Farco dice que no son las radios comunitarias, no son necesariamente radios pequeñas, aunque si analizamos Centroamérica, coincide con que las radios comunitarias son radios pequeñas, no son radios pobres, no son radios precarias y no son radios de baja potencia. En Costa Rica legalmente no tenemos radios comunitarias. Tenemos una ley, como ya decía Adriana, que es de 1954, que consideró desde su creación el ejercicio de la radiodifusión como un bien privado y creó solamente una definición de radios culturales o de radios comerciales, siendo las radios culturales únicamente aquellas que no venden publicidad. Hasta la fecha eso se mantiene así, es decir, no existe una legislación que defina radios comunitarias en Costa Rica y por lo tanto no existen radios comunitarias como tales y pareciera que el interés de algunos sectores en nuestro país es que esto se mantenga así. y les cuento rápidamente una anécdota que la semana pasada el Colegio de Periodistas, el Proledi, al que doña Giselle representa y la Universidad de Costa Rica, nos reunimos en casa presidencial para parar un reglamento de ley que no fue discutido con ningún sector de la sociedad civil que fue propuesto por una cámara de radiodifusores del país y que promovía el status quo en el cual no solamente se desregula la situación de las radios sino que además se perpetúan algunos privilegios que son inaceptables en el marco de un país de derecho. Del 2001 al 2003 tuve la posibilidad de formar parte de un proyecto centroamericano que se llamó CAESI, Centroamérica en Sintonía que pretendía trabajar con todas las radios comunitarias de Centroamérica que pertenecen a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también a otra organización que se llama Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALERA. Eso me permitió conocer radios comunitarias en toda Centroamérica y me permitió además enamorarme de qué son las radios comunitarias, me permitió conocer la mística con la que trabajan las radios comunitarias, me permitió ver que las radios comunitarias crean ciudadanía, que generan desarrollo, que permiten a las comunidades, como decía Suyapa, organizarse y oponerse y tener sus propias voces a través de los medios de comunicación porque en todas las luchas sociales que enfrentamos en Centroamérica tenemos que andar o pagando espacios o mendigando que los grandes medios cedan espacios a las causas sociales. Todos los países deberían de tener radios comunitarias que coexistan con radios comerciales y con radios públicas. Promover un movimiento social que promueva las radios comunitarias no es necesariamente una lucha contra las radios comerciales, es que la democracia son pesos y contrapesos y las radios comunitarias hacen ese contrapeso necesario en la sociedad. Es una discusión postergada en Costa Rica, postergadísima diría yo, y que muchos países están dando a la luz de la problemática de la concentración de los medios que ya don José Peraza nos mencionó muy claramente, y también a la luz de la posibilidad que nos da la digitalización de la radio y la televisión, que es un pastel que ya se está pretendiendo repartir en todos los países de América Latina. Honduras, El Salvador, Guatemala, son buenos ejemplos de iniciativas que se están llevando a cabo sobre la creación y definición de lo que son radios comunitarias que no por eso hasta ahora existen, sino que han existido muchas veces en la mal llamada ilegalidad o lo que llaman radios piratas, que a mí no me gusta mucho ese término. El asunto aquí es que la distribución del espectro radioeléctrico debe dejar de ser un tema de interés privado y convertirse en un tema de discusión pública, porque es un bien que nos pertenece a todas y a todos. En Costa Rica estamos impulsando, junto con la red MICA, con el PROLEDI, con las universidades públicas y privadas, que se abra esta discusión pública, que se sumen otros sectores y que podamos crear una nueva ley de medios, que como ya dije anteriormente, es de 1954 y es una ley omisa, obsoleta, es una ley que está compuesta de siete artículos y que realmente creemos un marco regulatorio como el que este país necesita. También se podrían crear reglamentos que definan las radios comunitarias y que por lo tanto, porque en el discurso suena muy bonito hablar de democratización de los medios, pero si hablamos de democratización, tenemos que darle y asegurarle a las radios comunitarias un espacio dentro del espectro radioeléctrico para que puedan funcionar. Tenemos que asegurarles que puedan vender publicidad porque resulta que si las radios comunitarias no venden publicidad no pueden existir. Y eso limita su capacidad de incidencia. Las radios comunitarias no tienen por qué ser ni pequeñas ni ser solamente las que trabajan con alguna publicidad del Estado. Lo que define una radio comunitaria es su objetivo y es que su único fin no es el lucro, su fin último no es el lucro. Entonces, en esa medida, este país y todos los países de Centroamérica, de América Latina, necesitan asegurar un espacio en el espectro para las radios públicas, educativas, para las radios comunitarias y también para las radios comerciales. Es una deuda que este país tiene con nuestra sociedad y con nuestra ciudadanía y espero que realmente en los próximos años podamos avanzar en la creación de estos medios y asegurar así pluralidad de las voces. Yo creo que estamos a las puertas de un nuevo gobierno que esperamos que asuma este tema con compromiso y con transparencia y ahí vamos a estar para apoyar este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Andrea Alvarado, del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Queda muy claro que en nuestros países quedan desafíos pendientes, debates postergados sobre el tema de la democratización de la comunicación. Voy a omitir hacer un resumen de las exposiciones que han estado muy claras, además de mucho interés en la discusión de estos temas, para dar participación al público que nos acompaña en esta mañana. Vamos a tener preguntas a través del micrófono. A los dos lados del auditorio hay micrófonos para que ustedes puedan levantarse y formular las preguntas a nuestros y nuestras invitadas en esta mesa. Por favor, les solicitamos, estamos transmitiendo vía internet a través de Onda UNED, así que para identificarse y para que todas las personas puedan escuchar los temas de interés para ustedes. Por favor. Buenos días. El nombre mío es Alberto Pereira, soy el secretario general del Centro de Trabajadores de España. Estoy muy interesado en participar en esta actividad, por eso envié la invitación para ser aceptado en esta actividad. Tengo una oportunidad interesante de estar aquí y escuchar estas exposiciones y a mí me parece que hay un detalle interesante que yo quería resaltar, aunque no es exactamente una pregunta. Ayer, viendo en Tele Sur, porque yo creo que es importante decirlo dentro de las dinámicas que estamos hablando, de la democratización del espectro radioeléctrico, estaba hablando el presidente electo de Panamá, ese señor apellido Juan Carlos Varela, y él dijo, la política en Panamá va a cambiar de un negocio a un servicio. Y a mí me parece que las radios comunitarias, aquí como se ha expuesto, son un servicio, no pueden ser un negocio. Y la televisión también tiene que ser un servicio, no puede ser un negocio. Y como dijo la señorita periodista del Colegio de Periodistas, hay una discusión postergada. Entonces, yo creo que aquí vino un representante digno de este nuevo gobierno, que es el señor Mendoza, que va a ser embajador, y él sabe que de esa dignidad que él va a ocupar allá en la ONU, él puede pedirle al gobierno y llevar aquí la idea del gobierno, de que esta discusión, el gobierno tiene que traer la población. Porque sería una barbaridad que un gobierno, que se dice Partido de Acción Ciudadana, que tiene la filosofía de la Acción Ciudadana, en su agenda política, en su agenda filosófica, se quede callado, deje de lado esta discusión y no la traiga. Sería una barbaridad y sería una traición del nuevo presidente de Costa Rica. Por eso yo creo que es muy oportuno. Estas exposiciones son claras. En Costa Rica tenemos que dejarnos de hipocresía y tenemos que traer la discusión directa y abierta. Y solo el gobierno puede. Si el gobierno no lo hace, si el gobierno no la promueve, va a ser imposible porque no me imagino a las familias dueñas de las televisoras, como dijo aquí el compañero hondreño, cinco familias dueñas de los medios de comunicación en Honduras. A ver si yo me digo, por Dios, será que el señor que nos creó se confundió y después se arrepintió y dijo, mira, le había dejado el espectro eléctrico al pueblo. Me equivoqué, eran unas cinco familias a las cuales se las había dado. No puede ser. Y hoy por hoy, cuando uno ve en Ucrania lo que está pasando, el Departamento de Estado de los Estados Unidos acusa a la ART de hacer propaganda política. ¿Verdad? Muy bonito. Ellos nunca han hecho propaganda. Esta discusión hay que llevarla a los pueblos, hay que llevarlas a las comunidades, porque este es un edificio muy lindo. Yo agradezco estar aquí, muy bonito, pero entre cuatro paredes, el pueblo necesita oír esta discusión y que estas exposiciones tan elocuentes. Yo las felicito. Y que he dicho que trajeron estas experiencias de América Central. Somos una sola nación. No podemos estar siguiendo divididos. No podemos seguir estando en eso. Entonces, yo agradezco y me van a disculpar. No quise hacer ninguna pregunta, avalo todo lo que se ha expuesto aquí y me parece que está maravilloso que esta señorita, ella que representa a esa red de radios comunitarios y la compañera periodista, hayan traído esto aquí. Pero necesitamos salir de las cuatro paredes. Les pido disculpas, no era mi intención, pero estoy muy contento de escuchar que estamos luchando y que no estamos solos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación. Tenemos otra intervención. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marielena Furnier. Yo trabajo en la Universidad de la UNED, pero también soy la presidenta de una asociación que tiene 24 años. Y aquí quiero hacer algunos comentarios y, sobre todo, felicitar a los exponentes y a las exponentes, sobre todo los hermanos de Honduras y Guatemala que en realidad son denuncias muy importantes y nos alertan también sobre que nosotros podríamos estar viviendo pronto esas situaciones. Ya que me doy cuenta que está Juan Carlos acá que si nos puede dar en algún momento el número de proyectos de ley que él propuso para tener más libertad de expresión y de prensa. Y, por otro lado, bueno, conforme fueron presentándose los diferentes ponentes, uno se va inspirando y se va también motivando en decir, bueno, esto yo tengo la obligación de compartirlo. Nosotros hemos sido como asociación, como ONG, a nivel nacional, en los últimos diez años, hemos sido demandados penalmente tres veces porque dentro de nuestra forma de trabajar y de divulgar lo que hacemos y denunciamos es a través de correos electrónicos y a través de nuestra propia red. que es una manera muy pequeñita, pero es una manera de hacer comunicación colectiva y una forma alternativa de saber sobre otros asuntos que los medios nacionales no lo toman. Entonces, hemos denunciado asuntos que tienen que ver con parques nacionales que se iban a privatizar, denuncias sobre el maltrato de tortugas baulas que eran para experimentos. De hecho, este último, la demanda fue hecha por un científico estadounidense. Entonces, es muy triste que un estadounidense te demande en tu propio país. Me parece inaudito. Y las otras demandas han sido también por la defensa de los derechos de los animales, obviamente por el ambiente y, gracias a Dios, los tribunales de justicia, como tenían que ver medios de comunicación, que en este caso era el Semanario Universidad y Diario La Extra, son tribunales, son tres jueces y juezas, y afortunadamente nos han dado la razón en las tres ocasiones. O sea, esto me parece a mí muy grave, para mí esto es una denuncia que me parece muy grave que en Costa Rica uno se siente a veces que está en un estado fascista, porque no puede denunciar lo que se debe denunciar. Por otro lado, con respecto a la inspiración de don José Peraza, él tiene razón, ¿verdad?, y felicitaciones por su sinceridad y honestidad al presentarnos su ponencia. Y esto nos recuerda, me recordó muy tristemente la vergüenza nacional que ha sido el famoso memorándum del miedo del señor Sánchez y Casas. El señor Sánchez está en el Vaticano, ¿verdad?, como nuestro representante, pero tal vez los hermanos extranjeros que están acá no sepan sobre ese vergonzoso memorándum que quizás alguien lo pueda explicar. No quiero ser yo. Con respecto al caso del espectro y las frecuencias, recordemos, por favor, recordemos, y pido, solicito muy respetuosamente a los medios de comunicación que, por favor, a los pueblos centroamericanos, expliquen a la gente de qué se trata el plan mesoamericano. Nadie sabe qué es eso. Y es interesante, en los videos que vimos, la joven de Honduras habla sobre la lucha de las comunidades contra las hidroeléctricas. Pues es nada más y nada menos que el famoso plan mesoamericano que después del CAFTA, cambia el nombre, porque antiguamente se llamó Plan Puebla-Panamá, ahora cambia el nombre al plan mesoamericano porque ya no es solamente de Puebla a Panamá, sino que es de Puebla a Colombia. Y eso tiene que ver con la red de carreteras, que tiene que ver con aeropuertos, puertos, etcétera, telecomunicaciones, fibra óptica, telecomunicaciones, electricidad, y ahí vienen las hidroeléctricas. Entonces, yo suplico a los medios de comunicación alternativos y no alternativos que por favor eduquen a la gente sobre de qué se trata, porque así vamos a entender qué es lo que pasa con el espectro radial, etcétera, con las represas, con las carreteras, con las ampliaciones, etcétera, etcétera. Bueno, y me disculpan que me extendí, pero necesitaba desahogarme. Gracias. Gracias. Disculpen. Un llamado a la comunidad internacional. Yo tengo entendido de que lo que usted decía, que me parece muy grave, que está pasando en Centroamérica, principalmente en Mesoamérica, cuando lo que don Luis Ovalle decía, que antes ustedes tenían acceso a más fondos de otros países, sobre todo de Europa. Pues bien, tengo entendido que ahora todos los fondos que vienen de Holanda, de Gran Bretaña, de todos esos países, se canalizan a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, lo cual a mí me parece que es muy grave. Entonces, es hacerle el juego a todo esto que estamos hoy diciendo, que nos están oprimiendo, entonces, ¿de qué sirve entonces estar aquí? Entonces, me parece que esos fondos no tienen que canalizarse ya por el Banco Mundial o el Fondo Monetario, porque entonces, cada vez nos van a callar más. Gracias. Muchas gracias a doña María Elena. Vamos a ver si tenemos alguna otra intervención. Sí, don Juan Carlos Mendoza. Gracias. Era sobre todo para reaccionar a las intervenciones, contarles el proyecto 18.172, la Reforma Constitucional para el Derecho a la Comunicación y el 19.113, el de Transparencia y Acceso Efectivo a la Información Pública. Y decirles también, bueno, pues que creo que, ante el planteamiento que hacía el señor de la UNED, definitivamente creo que hay un compromiso con el debate, pero creo que también el compromiso no es solo del gobierno, sino que existe claramente la necesidad de generar mucho más movimiento desde las comunidades, como bien se planteaba, desde distintos espacios de debate para debatir sobre el uso de un recurso que es un recurso natural, un recurso finito y de dominio público, pues que tiene que hacerse efectivo en la legislación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. Vamos a atender dos inquietudes más aquí para cerrar, ir a un receso y continuar con el segundo panel. Buenos días. Me llamo Xiomar Esquivel, pertenezco a la Asociación Nuestra América Unida. Me entran dos inquietudes bastante serias. Número uno, estamos hablando de lo que es la distribución de frecuencias, no solamente en Centroamérica, sino que es a nivel mundial, el poco manejo que se le da y la poca atención que se le presenta a un problema que tiene que ver con la libertad. Porque no olvidemos de que las frecuencias pertenecen a algo que se llama el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético es en todas las naciones la soberanía electromagnética. O sea, es parte del Estado, es parte de todos nosotros. No podemos seguir manejando de que debemos de dar una lucha para que los grandes medios nos den un poquito cuando son los Estados los que tienen que dar una distribución más equitativa de lo que es el espectro electromagnético. Número uno. Número dos, me llama también la atención de que esa lucha por una mayor distribución y que tiene que ver además con la libertad ha conllevado una agresión sistemática contra los pueblos de Centroamérica. ¿Qué pasó cuando se dio lo de la Comisión de la Verdad? ¿Cuántos periodistas guatemaltecos murieron? ¿Cuántos han seguido cayendo después de que se llevó a juicio a Río Asmón por genocidio en el año pasado? ¿Qué ha pasado en Honduras? Yo estuve en Honduras. Estuve precisamente en los tiempos en que estaba más cruda la represión contra los periodistas. Encarcelados, torturados, desaparecidos, construcciones desechas, estudios despedazados. ¿Qué va a pasar? Hay un plan de acción de Naciones Unidas para tratar de preservar la vida de los... No digo de los periodistas, porque estaría también marginando a una cantidad de técnicos y de personal de apoyo dentro de los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la comunicación? Creo que de aquí tiene que salir algo que nos defina a nosotros como personas, como integrantes del área centroamericana. ¿En qué medida, aunque sea un granito de arena, podemos ayudar a que ese plan de acción de Naciones Unidas se pueda concretar? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Xiomara. Vamos con la última intervención que teníamos por allá. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Héctor Becerra y soy periodista hondureño. Soy el director del Comité por la Libre Expresión Se Libre y he pedido la palabra nada más para aportar un poco acerca de la realidad en nuestro país. Primero, manifestar que la radiodifusión en Honduras surge bajo la tutela de las transnacionales, particularmente las transnacionales bananeras, allá por 1921 y que de esa fecha a las transnacionales se les dio una concesión para explotar la radiodifusión en Honduras durante 50 años. La primera radio que surge es la Tropical Radio y fue precisamente ahí donde surge la figura de Rafael Ferrari, padre, que actualmente su hijo es el que controla parte del espectro radioeléctrico en Honduras. Pero para ello tuvo pues que pedir permiso a las transnacionales y también al gobierno del dictador Tiburcio Carías Andino. Menciono esto porque ese es el origen de la radiodifusión en Honduras y los años posteriores la radiodifusión en Honduras precisamente ha continuado con esta trayectoria de que los medios de comunicación están en poder fundamentalmente de la empresa de la empresa privada. Y posteriormente entonces la legislación en materia de comunicación en Honduras responde a esos intereses. La Constitución de la República por ejemplo si bien es cierto en el artículo 72 garantiza el libre ejercicio de la libertad de expresión sin censura previa el artículo 75 dice que sí se permite la censura previa y no hace alusión a responsabilidades ulteriores que es lo que definitivamente cabe ahí. No hay ninguna disposición en la clase política hondureña para poder reformar ese articulado en la Constitución hondureña. Por ejemplo la ley de emisión del pensamiento data de 1958 está construida bajo la Constitución de la República de 1957 y por lo tanto es contradictoria con los estándares de libertad de expresión. En sí misma es una ley contradictoria que por un lado garantiza la libertad de expresión pero por el otro lado dice que no se permite la difusión de ideas y no se permite la divulgación de información ¿verdad? bajo ciertas circunstancias que no necesariamente son las que están establecidas en el artículo 13 de la declaración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Le rogaría nada más para poder avanzar con el programa y ser más breve? Sí. Solo quisiera concluir con el reglamento de radios comunitarias. Si bien es cierto existe un reglamento no hay un vínculo muy fuerte con la ley primaria de telecomunicaciones es un reglamento que limita en alguna medida el ejercicio libre de la comunicación comunitaria en Honduras. Por ejemplo desde el punto de vista de cobertura y potencia ¿verdad? Es limitado totalmente la Asociación de Medios de Comunicación Comunitarios del cual yo soy subsecretario envió a Conatel una lista de observaciones sobre ese reglamento sin embargo no fueron incorporadas precisamente porque lo que se buscaba era cumplir con un requisito con el Consejo de Derechos Humanos a fin de manifestarles que habíamos cumplido con una recomendación para reformar la ley marco del sector telecomunicaciones lo cual no sucedió sin embargo crearon un reglamento que si bien es cierto otorga en alguna medida derechos también restringe esos mismos derechos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la última intervención para ver si alguno de los panelistas quiere hacer algún comentario de cierre. Bueno, este es un evento de comunicadores y está lleno de pasión y de largos discursos. Mi intervención va a ser muy corta yo no soy comunicadora. Mi nombre es Susana Rosna trabajo para Ivo soy oficial de programa en el programa de expresión y compromiso. Ivo es una agencia holandesa de cooperación no gubernamental y somos de los pocos fondos la compañera que se refirió un poco a la diáspora de los fondos nosotros todavía apoyamos estos temas y me enorgullezco de tener una serie de contrapartes nuestras aquí presentes. No son suficientes para apoyar a todos los medios los nuestros pero todavía quedan algunas agencias de cooperación que estamos ciertamente muy interesados en estos temas. yo sé que en la tarde hay un panel que se refiere al tema de la seguridad y las condiciones de trabajo y de seguridad reitero para los periodistas pero puesto que está aquí Radio Progreso puesto que hay compañeros de Honduras Radio Progreso partner nuestro por cierto y que Radio Progreso acaba de tener hace dos semanas a través de un atentado terrible que le costó la vida un asesinato en la casa de uno de sus colaboradores uno de los gerentes tengo una pregunta que no sé si se puede aclarar o no a lo mejor ese dato ustedes lo tienen pero en Honduras desde el golpe de estado llevamos 38 periodistas muertos esos 38 38 periodistas muertos esos 38 periodistas están más concentrados en las radios comunitarias o en los medios tradicionales existe alguien que haya podido decir bueno no sé la mitad son radios comunitarias y los otros o ese dato está por por disiparse aún esa es la pregunta bueno muchas gracias vamos a ver si alguno de los panelistas bueno hay una pregunta concreta para don José y si alguno de los panelistas quiere hacer un brevísimo comentario de cierre pues vamos a hacerlo bueno este con respecto a la interrogante realmente está están en todo hay de todo ahí porque incluso murió gente o asesinaron a gente que trabaja en estos medios corporativos claro lo que pasa que en Honduras ante la falta de investigación y y la grave impunidad en la que estamos sometidos entonces como no hay investigación uno no sabe al final si son crímenes políticos o son crímenes de otra índole lo que sí es es que hay un contexto en el país hay una realidad en el país de indefensión frente a esta grave situación que estamos viviendo en Honduras entonces se han ido gente de radios comunitarias pero también han asesinado a gente que está vinculada a a los medios corporativos entonces nosotros estamos en eso de no saber es como es como el crimen de nuestro compañero gerente de mercadeo de Radio Progreso asesinado el 11 de de abril entonces hasta estas alturas mucha gente que me ha encontrado aquí me ha preguntado qué ha pasado y nosotros lo que decimos lo enterramos pero no sabemos cuál fue la razón hasta ahora no hay investigación entonces la falta de investigación y castigo es lo que genera la maldita impunidad y lo que está generando la repetición de hechos en Honduras y vamos a seguir asistiendo a estos macabros escenarios de asesinatos persecuciones amenazas hostigamientos en la que estamos sometidos los comunicadores sociales y no necesariamente periodistas gradados comunicadores sociales Andrea Alvarado gracias yo quisiera hacer dos acotaciones muy puntuales en honor a la verdad quisiera decir que en Costa Rica hay radios que desde su programación podrían ser consideradas como radios comunitarias lo que la aclaración que yo decía es que desde el ámbito legal no es así pero si analizamos algunas parrillas de programación podríamos decir que existen algunas pocas radios comunitarias sin duda alguna no tantas como las que necesitamos ni tantas como las que deberíamos tener y lo otro que yo quería decir es recalcar un dato que me parece que deberíamos de recordar de este evento y es que en Costa Rica cinco cadenas de radio tienen el 50% de las emisoras de FM y eso es un hecho muy alarmante la concentración a la que estamos asistiendo en este país por por las muchas razones que ya se han dado aquí son peligrosas para la democracia porque permite que existan líneas editoriales únicas y que una cadena de televisión tenga el 60% de las frecuencias de televisión es igualmente alarmante entonces creo que el asunto de la concentración es o sea hay que realmente sentarse a discutir este tema y cómo vamos a responder a esta concentración de los medios en poquísimas manos y casi siempre en unas pocas empresas que son las mismas que están en Honduras que son las mismas que están en Guatemala que son las mismas que están en El Salvador y si seguimos para abajo vemos que se repite este fenómeno muchas gracias muchas gracias Andrea don Luis Ovalle muy brevemente si solo sobre la cooperación nosotros en Guatemala pues no tenemos conocimiento que los fondos de la cooperación se estén trasladando a través de del Banco Mundial o de otros canales incluso la situación que se nos presentó a partir de la firma de la paz fue que la cooperación disminuyó particularmente porque se dio la firma de la paz y supuestamente hubo ya los países pues ya no tienen conflicto ya no hay guerra ya no hay confrontación armada y la cooperación se fue retirando sin embargo la situación estaba muy delicada todavía no podíamos digamos no se podía abandonar eso nosotros pues pero sin embargo ha habido cooperación se ha dado en los últimos años cada vez con más dificultades principalmente por la situación europea que se dio crisis en Europa y por otro lado que los fondos fueron trasladados a otros lugares lugares del mundo con otros niveles de crisis verdad la cooperación con nosotros holandesa suiza sueca que tuvimos en algún momento incluso nos apoyó para buscar la autosostenibilidad en nuestras organizaciones en el caso nuestro en Serigua apoyándonos con metodología para buscar la autosostenibilidad que ha sido como les decía anteriormente en mi presentación muy difícil porque nosotros nunca fue nuestra razón de ser buscar vender nuestros servicios entonces buscamos ahí tratamos de tratar de buscar fondos por otras vías pero ha sido bastante difícil muchas gracias finalmente Adriana su cierre bueno gracias gracias por la atención y las intervenciones yo solo quería terminar diciendo que hay una frase que me gusta mucho de Amelia Eijard aquella exploradora que desapareció que ya dice que la mejor manera de hacer algo es haciéndolo que lo más importante es dar el primer paso y después todo es cuestión de tenacidad después de esas intervenciones verdad y la experiencia y todo queda claro que hay comunidades organizaciones instituciones que tienen tenacidad que tienen compromiso y voluntad para hacer las cosas de hecho tienen años de estarlo haciendo sin recursos y contra políticas contradictorias de los gobiernos como decía el compañero que hizo la primera intervención verdad lo importante es salir de este edificio tan bonito a hacer las cosas creo que nosotros tenemos un compromiso porque tenemos la información verdad el que tiene la información tiene la responsabilidad tenemos un compromiso no solo como comunicadores sino también como como seres humanos verdad y entonces nos toca informarnos informar y actuar nada más verdad no hay excusas entonces queda demostrado que todos los países verdad tenemos retos muy grandes en cuanto a los derechos al derecho de la comunicación y vamos apoyándonos creo que es muy importante que se den espacios verdad para conocer que no estamos solos que hay iniciativas semejantes y para no duplicar el trabajo verdad sé que hay muchas organizaciones trabajando por el derecho a la comunicación y deberíamos de estar todas entrelazadas las instituciones y universidades etcétera que estamos relacionadas para no duplicar trabajo verdad y para hacer esfuerzos mucho más eficientes nada más muchas gracias bien muchas gracias a las expositoras y expositores de esta mañana sobre el tema de medios comunitarios vamos a hacer un muy breve receso de diez minutos para la siguiente mesa redonda sobre formación de personas comunicadoras y periodistas para una comunicación libre segura y sostenible muchas gracias a todos para el coffee break les invitamos a pasar saliendo del aula bajando las escaleras encontrarán el espacio para coffee break y les esperamos por favor muy puntuales a las doce gracias 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 Gracias. Bueno, buenas tardes, en realidad a esta hora del día nos corresponde dar inicio con la segunda mesa.